¿Cómo usar la herramienta Clonar en TikTok? TikTok siempre está presentando efectos, filtros y funciones nuevas, así que los trucos de edición que están de moda cambian con frecuencia, como este efecto clon que aparece en todos lados. Para utilizarlo, abre la app y presiona el ícono Más. Selecciona la opción Efectos que se encuentra al lado izquierdo y una vez allí, pulsa el ícono de lupa. En el buscador, añade la palabra Clon. Te aparecerán muchos efectos. Te recomendamos elegir uno de los tres primeros. Verás que son los más populares porque en la parte inferior del nombre aparecen las veces que fueron usados. En este caso, usaremos el efecto Clon Trío. Si también quieres usarlo, pulsa sobre este nombre. El filtro se añadirá de forma automática. Y ahora deberás grabar tu video. Cuando termines, presiona Siguiente. Una vez lista la descripción y portada de tu video, pulsa Publicar. Si quieres conocer cómo poner texto a tus videos, visita nuestro curso de TikTok en nuestro canal de YouTube.